Este segmento es presentado por... Las temporadas de fiesta inician. El tiempo de dar, compartir, estar en unión con la familia, con los amigos que no has visto durante mucho tiempo. Pero también inicia la temporada de la depresión estacional o depresión decembrina, la cual sufren muchas personas. ¿Por qué? Porque experimentan la reducción de la luz del día, lo cual asimismo empieza el sentimiento de esa gran nostalgia. Se reducen los días, por ejemplo, aquí en Chicago empieza a nevar, empiezan a volverse de cierta forma grises los días, sí, el ambiente. Pero bueno, muchas personas asimismo no saben cómo expresar sus sentimientos, cómo dar, compartir con las demás personas. Y es cuando empiezan precisamente a hacer los gastos innecesarios de esta temporada, lo cual también les trae muchos problemas inimaginables. Pero también, quizás muchas personas se llenan de nostalgia porque vienen los recuerdos de esos familiares que no están con ustedes. Quizás están muy lejos en su país, quizás esos familiares ya no están en este mundo. Quizás también te llenas de nostalgia porque piensas que el momento del ayer, aquel momento fue mejor que los tiempos o el momento que estás viviendo ahora mismo. Por eso también te llenas de nostalgia, quizás porque perdiste una relación en estas fechas, quizás porque perdiste un trabajo, o quizás porque te llenas de la nostalgia de todo aquello que pudo haber sido y no fue. Por esto es que se lleva a cabo mucho la depresión decembrina o depresión estacional. Lo cual, bueno, muchas personas asimismo prefieren quedarse a solas en casa que estar compartiendo con los amigos y familiares estas temporadas maravillosas de grandes fiestas porque piensan que el tiempo pasado fue un tiempo mejor para ellos. Pero amigos, hoy voy a compartir con ustedes unos tips para que los pongan en práctica porque sé que, bueno, te llenas de nostalgia. Pero bueno, algo que muy personalmente puedes hacer es abrazar los recuerdos. Sí, abraza los recuerdos del pasado, aquel pasado maravilloso que viviste en unión a tu familia. Así es, abraza esos recuerdos que queden ahí en tu corazón. Y bueno, segundo punto, puedes planear actividades maravillosas para estas fiestas. Así es que puedes hacer y compartir con tus amigos. También ofrécete de voluntario o de voluntaria para compartir con otras personas y dar esa alegría que está en tu corazón. Así es, amigos. Entonces hay tantas cosas por enfocarte. Aprende a visualizar tu futuro, ¿sí? Y no te enfoques en lo que pudo haber sido y no fue. Empieza a crear un futuro mejor. Y asimismo, de esta forma, recuerda que vas a estar creando la vida de tus sueños. Y porque debes de ser feliz, porque recuerda que tu vida es lo más importante. Este segmento fue presentado por... Amén.